Es un precursor de este movimiento, como muchos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos. Entonces, esto es el esfuerzo, es la unión de voluntades de mucha gente, mujeres y hombres. Y así tenemos que seguir. ¿Y cuál es el objetivo superior? Establecer en definitiva la democracia en México, convertirla en hábito y lo que ya hablé, desterrar la corrupción y ser plenamente, completamente, absolutamente humanos, que nada humano no sea ajeno. Y cuando nos desmoralicemos, pensemos en los que han luchado. En otros tiempos y no dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas, hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando. No tenemos por qué distraernos, o sea, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo. Tenemos una misión superior y la estamos haciendo y se va avanzando, a pesar de los obstáculos, con el apoyo de todos. Todos ayudamos. No saben lo que me ayudan a mí. Los que actúan o interactúan en las redes sociales, es un movimiento impulsado por todos. Es un nosotros, no un yo. Y acerca de los relevos, es muy sencillo. Para no equivocarse, lo mejor es preguntarle al pueblo. Afortunadamente en eso se ha avanzado, en la técnica de las encuestas. Y no fallan. Perdón, ya se fue hasta el 2024, pero yo decía nada más, las puertas del Palacio Nacional están abiertas todavía para morgar para un tamate. Claro que sí, claro que sí, para él y para todos. Muy bien. Claro que sí. Y ya para concluir, por favor, presidente. Hasta para los adversarios, para todos. Yo no odio. Y no tenemos enemigos, tenemos adversarios. Yo no quiero tener enemigos. ¡Gracias! ¡Gracias!